Fernanda tiene un profundo amor por todos los animales, por lo que en más de una década ha rescatado alrededor de 1.500 seres vivos de distintas especies, muchos de ellos encontrados en situaciones de gran vulnerabilidad. La sociedad está acostumbrada a tener empatía con perros, con gatos, que generalmente son nuestros compañeros de vida. Pero también un caballo, una vaca, un cerdo, es un ser que tiene sentimientos, que tiene conciencia y que merecen un trato digno. Por ello, fundó el santuario Antiespecista Granjita TIH y también trabaja desde distintos ámbitos para hacer valer el derecho de todos los animales, sin importar especie, de vivir una vida en libertad. Yo creo que es el amor hacia los animales, pero sobre todo el no quedarme callada ante las injusticias y la violencia, hacia ningún ser. Por su pasión, dedicación y profundo compromiso a favor de todos los animales, María Fernanda García Naranjo Ortega es ciudadana del año en el Estado de México.